información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia sergio perovic esposo de la ex alcaldesa de santa cruz angélica sosa fue encontrado muerto en las últimas horas en la ciudad de jujuy argentina el abogado de la familia jerges justiniano confirmó la información del deceso de sergio perovic que era investigado por legitimación de ganancias ilícitas en un caso derivado de los ítems fantasmas por supuestos préstamos de dinero con recursos municipales denominado prestín sin ahondar en detalles el abogado jerges justiniano indicó que la policía argentina encontró el cuerpo de perovic y que con este hecho el proceso en su contra por el cual debía declarar el próximo 30 de mayo se extingue como escuchamos en sus declaraciones se ha confirmado a través de un reporte policial se me ha enviado el certificado de defunción también extendido por un funcionario público en la argentina y lamentablemente lo que podemos confirmar es que ha sido producto de una profunda depresión que lamentablemente en este momento ya no podemos contar lo que tenemos información es que habría sido en horario de la mañana la policía prácticamente intervino en la mañana el certificado de defunción también es de horas de la mañana por lo tanto lamentablemente el arquitecto ya no está él se encontraba en la casa donde también habitan sus padres su madre en realidad los detalles del hecho creo que no vienen al caso ya no vale la pena saber qué fue lo que pasó si se suicidó no se suicidó si le dio un infarto no le dio un infarto lo cierto y lo evidente es que en este momento hay cuatro niños cuatro hijos que lloran a su padre y lamentablemente la arquitecta ya no puede contar tampoco con eso dudo mucho no lo sé pero dudo mucho porque la familia del arquitecto toda su familia prácticamente de generaciones vivía y vive en jujú y por lo tanto no creo que tenga sentido reparto en realidad solamente hay un caso que está abierto en contra del señor sergio pero vick que el caso denominado prestín ese caso evidentemente la ley establece que en cuanto una persona fallece se extingue la acción penal por lo tanto podrá seguir contra otros otras personas involucradas que hay pero con relación al arquitecto ya no va ya no va a continuar confirmada la información del deceso de sergio pero vick la ex alcaldesa de santa cruz angélica sosa solicitó al juez permiso humanitario para viajar argentina a dar el último adiós a su esposo así lo confirmó el abogado jorge rivero quien indicó que ya realizaron el trámite formal ante dos juzgados para obtener el permiso el abogado también señaló que sosa se encuentra medicada tras quedar en estado de shock al enterarse de la muerte de sergio pero vick como escuchamos en sus declaraciones como se encuentra como cualquier ser humano no cuando pasa por un momento de dolor como el que está pasando ya en este momento no me imagino que el estado de depresión y el estado de dolor y de angustia por haber perdido al compañero de su vida si está medicada porque han estado en un momento de depresión entonces los médicos del penal la han estado atendiendo los hijos los hijos y se pidió un permiso extraordinario para que puedan entrar a verla su madre y seguramente estarán ya viendo los recaudos para poder viajar y estar en las exequias de sus padres no tienen que viajar cualquier hijo lo haría no no o sea vamos a pedirle al juez no pero veremos qué sucede un mecanismo para abrir esa posibilidad nosotros lo vamos a solicitar porque es una petición de ella no es vamos a solicitarlo y ser el juez el que el valorará la circunstancia y si es prudente o no cuando van a hacer esa solicitud hoy día se ha hecho ya no se olvide usted que estamos ante un mandamiento de aprehensión de dos en dos procesos no se puede recurrir ahora un solo juez son dos los jueces entonces son dos criterios diferentes y distintos por otra parte el ministerio público indicó que la investigación contra sergio pero big por el caso prestín continúa ya que no se tiene la información oficial de la muerte del principal acusado en dicho caso la fiscal giovanna aguilera encargada del caso indicó que esperan la información oficial de la muerte de sergio pero big y no descartan poder viajar hasta juju y argentina para poder corroborar esta información o pedir vía cancillería la confirmación del deceso como escuchamos a continuación todo tiene su trámite su procedimiento no entonces continuamos con las investigaciones no tenemos información oficial hasta el momento entonces nosotros continuamos con el proceso investigativo a ver yo le digo nosotros tenemos un proceso penal abierto con la normativa procesal vigente en bolivia entonces tenemos nuestro procedimiento la información que de extraoficial cualquier persona abogado o incluso alguna autoridad que no sea oficial y dentro del proceso nosotros no la consideramos hasta no tenerla recabada oficialmente y conforme a nuestro procedimiento penal entonces el proceso continúa abierto seguimos con las investigaciones el proceso que nosotros conocemos es uno solo el proceso aperturado en su contra por un presunto delito de legitimación ampliado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado si se ha enviado la cooperación internacional a efecto de que se lo pueda citar con este proceso estábamos en ese proceso la información que se está manejando es por las redes en todo caso nosotros veremos de solicitarlo oficialmente si es que no nos llega de otra forma no el diputado del más rolando cuellar como parte querellante en el caso prestín pide que la fiscalía de santa cruz inmediatamente conforme una comisión que viaje a jujui argentina para verificar el cuerpo sin vida y la veracidad del certificado forense que confirma el deceso de sergio pero vic según el asambleísta el caso prestín no se puede cerrar todavía ya que se tiene que recuperar la plata de los cruceños para invertirlas en obras de salud y educación como escuchamos en sus declaraciones como parte querellante del proceso y ten fantasma pedimos a la fiscalía departamental de santa cruz conformar inmediatamente una comisión para viajar al país de la argentina a jujui para la veracidad del cuerpo sin vida del señor sergio pero vic y verificar con el ministerio público y la policía de la argentina la veracidad del certificado forense en un proceso de investigación de corrupción que hay en el municipio de santa cruz se tiene que investigar y bajo procedimiento penal se tiene que concluir con la investigación y le pedimos a la comisión de fiscales inmediatamente viajar porque los recursos de la denuncia de corrupción se tienen que invertir en salud educación y en obras para el pueblo cruceño por su parte eric morón senador de creemos expresó sus condolencias y solidaridad a la ex alcaldesa de santa cruz angélica sosa por la muerte de su esposo sergio pero vic y dijo que más allá de los juicios de valor por los procesos en su contra ella ocupó el sillón municipal de santa cruz y le desea paz y resignación en su corazón en este momento difícil bueno sin duda alguna es una tristeza y tenemos que ser solidario con las personas y con el dolor familiar que puede tener cualquier persona y en este caso una ex alcaldesa de nuestro departamento de nuestra ciudad de santa cruz la sierra toda nuestra solidaridad ojalá que le dé dios resignación y paz a toda su familia su corazón una pena también por sus hijas y por toda su familia y obviamente estamos con ella dándole todo nuestro apoyo solidario como persona como humano y como una ex autoridad que tuvo en la ciudad de santa cruz la sierra lo humano lo solidario nunca se debe perder las sillas son transitorias todos sabemos que las sillas son transitorias los procesos de investigación todos tienen que investigarse pero en estos momentos de dolor de pena de tristeza lo único que le deseamos es que haya paz y resignación en su familia ha sido ex concejal ha sido ex alcaldesa más allá de los juicios de valores o de los procesos de investigaciones que hayan ocupó un sillón importante en la ciudad de santa cruz de la sierra habrá que prejuzgar si quienes fueron buenos alcaldes quienes serán malos alcaldes eso el tiempo lo dirá pero en estos momentos de dolor nosotros tenemos que demostrar nuestra solidaridad nuestra tristeza y que dios regale paz y resignación en su familia hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia